hola amigos soy antonio acomanía y bueno en este vídeo os voy a enseñar qué les doy de comer que ya lo habéis visto seguramente en el vídeo de los productos marines para el marino y eso bueno qué le doy de comer y cómo le doy de comer a los corales vale así que bueno si os interesa quedaros y vamos para allá bueno estamos por aquí y qué es lo que le pongo a los corales le dice sps 40 vale que vienen polvo y bueno como se lo podemos dar pues perfecto primero que nada se coge un poquitillo de agua del acuario siempre del acuario vale le ponemos la cucharadita de esto el polvo vamos a cerrar el bote perfecto y ahora la cuchara como sólo la dejo para eso remuevo con la pipeta vamos a ver y bueno se va a quedar en una mezcla así homogénea vale vamos a poner así los bordecillos y vamos para allá bueno acordaros que el filtro hay que apagarlo aquí está en funcionamiento vamos a pegarle aquí un tironcillo perfecto se para consejo echarles de comer a los peces antes de darle esto porque como esto huele fuerte a lo que es marisco y también pescado se vuelven locos vale yo los acabo de les acabo de echar de comer ahí veis las pancillas de los dos y de la free money así que que igualmente aunque estén llenos pues fijaros habéis dado cuenta no lo que ha hecho el payaso se van a frotar así que bueno vamos aquí con la ofilia el aire lo dejamos salir y automáticamente dejamos caer vale ahí están razonando los pólipos vamos a ver cogemos otro poquillo a ver a ver si enfoca aquella ofilia que veis que tiene la boca preparada porque sabe lo que viene ahí está perfecto veis lo que está haciendo el payaso negro pues bueno algo con ha hecho por fuera así que voy a ir echándole de comer los corales voy a cortar aquí voy a ir poniendo trocito por trocito para que no se haga muy largo y lo voy a hacerlo ya vale a y a a a a a a a a Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Veis esa telilla? A ver si la consigo señalar con la pipeta sin romperla. Vale. Esa telilla en realidad es una baba que lo segregan la mayoría de los corales para retener el alimento. Van con los pólipos poco a poco, poco a poco y se lo acercan a la boca. Aquí tenéis otra boca de la ofilia. A ver... A ver... A ver que se vea claro. Es... Eso que veis en medio. Vale. Así que... Lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí y nos despedimos. Bueno. Bueno. Que les dé tiempo a recoger esa mucosa con el alimento y tal. Porque de la otra manera, ellos teniendo la mucosa ahí y tal, nosotros ponemos el filtro, directamente nos cargamos la mucosa y se la lleva el filtro y el animal... Y el coral se queda... No lo dije mal, el animal se queda a medio alimentar. Así que... Bueno. Hasta aquí queda este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Dale like si os ha gustado. Suscribirlo si no lo estáis. No os olvidéis de la campanita. Vale. Para estar al día de lo que pase. Y... Pues bueno. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.